¿Qué es la experiencia de estudiar un doctorado? Estudiar un doctorado nunca va a ser una cuestión fácil, es una experiencia muy compleja, pero creo que si uno tiene amor por el conocimiento y por la investigación, esto se vuelve una experiencia muy enriquecedora en términos humanos y profesionales. Si yo tuviera que ver cuáles son las diferencias en mi desempeño antes y después de estudiar en el colegio, creo que tiene que ver con la profundización de mis capacidades como investigadora social. Creo que al salir de aquí me voy más fortalecida en términos epistemológicos, metodológicos. Creo que se afianza en mí el amor por la ciencia y por la investigación. Así me veo al terminar este proceso. ¡Gracias!